Hola, en esta tercera píldora del tema 8 vamos a seguir con la generación de la diversidad en las moléculas de inmunoglobulinas y del receptor de la célula T. Habíamos visto que con la recombinación somática solo se conseguían en torno a 10 a las 6, 4 millones, una cosa por ese estilo. Y esto era insuficiente, necesitamos 10 a la 11. Entonces necesitamos mecanismos genéticos que amplifiquen el número de inmunoglobulinas y el número de TCRs, eso es lo que necesitamos y el sistema inmune lo tiene. Entonces estos mecanismos genéticos son los que vamos a estudiar hoy para encajar que 10 a la 11 variantes de inmunoglobulinas y 10 a la 11 variantes de TCR se puedan meter en 25.000 genes sin problema. Bien, para eso necesitamos dos tipos de mecanismos, uno se llama diversidad de las uniones y tiene tres componentes que vamos a ver en detalle, la diversidad de unión en sí misma que es un mecanismo de variabilidad y la adición de nucleótidos entre esas uniones que hay dos tipos, los nucleótidos P y los nucleótidos N. Por último vamos a ver el mecanismo de mutación somática que también se llama, perdón, mutación somática que también se llama maduración de afinidad de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Así que comenzamos. La diversidad de uniones en sí misma, ¿en qué consiste? Aquí tenemos un segmento V y un segmento D, de unión de una cadena pesada de una inmunoglobulina. Pues cuando se corta y se pega, como veis, se puede hacer a varios niveles, de modo que si se corta en este punto y se empalman las dos zonas en este punto, esta secuencia de nucleótidos va a codificar para una prolina triptófano. Pero, ¿por qué tiene que ser en ese punto? Cuando las enzimas corten puede suceder que corten una base más adelante, tanto en el segmento V como en el segmento D y en el empalme la secuencia ahora es distinta. Son cuatro cisteínas, guanina, guanina y esto codifica para prolina arginina. Veis que el segundo aminoácido cambia. Ya tenemos una inmunoglobulina distinta. Tercera situación. El corte y empalme se produce en otro nivel. Más adelante en la secuencia V y más adelante en la secuencia D. Y esta nueva secuencia que se forma tras la unión va a codificar todas las Cs. CCC-prolina como antes y ahora CCG va a codificar de nuevo para la prolina, que es una proteína distinta de las dos anteriores. Así que veis que la diversidad de uniones en sí misma es un mecanismo que genera diversidad en la proteína. Pero hay veces, y esto ya lo hemos adelantado en el tema anterior, que en esa diversidad de uniones de pronto se forman codones que producen parada de la traducción, como TAG, que son estos dos ejemplos que vienen en esta imagen. Bueno, pues esto es a lo que denominamos reordenamientos no productivos. Se va a parar la traducción de proteínas y la proteína estará incompleta. Pero la diversidad de uniones tenía otros dos mecanismos más, que llamábamos nucleótidos N y nucleótidos P. Vamos a por ellos. Veíamos que cuando se cortaba el DNA al final de un segmento y al inicio del otro, en este ejemplo tenemos D y J, por lo tanto cadena pesada, se formaba una protección, lo que se llamaba horquilla, herping en inglés, una protección para que el DNA colgante no fuera degradado. Bien, pues en un momento determinado, cuando se van a empalmar los dos segmentos, hay que romper esa horquilla. Aquí lo veis, se ha roto la horquilla y los nucleótidos quedan colgando, libres ahora, y ahora al empalmar las dos segmentos, el D y el J, que lo tenemos abajo del todo, ¿qué es lo que habrá pasado? Pues que los colgantes, tanto de un segmento como de otro, se van a insertar entre la zona de unión. Son ni más ni menos que el G y A del segmento D y el T y A del segmento J. Van a estar colgando y luego se van a rellenar todos los huecos y estos cuatro nucleótidos se han añadido entre el segmento D y el J. Bien, pues estos nucleótidos añadidos que proceden de la horquilla de la protección se llaman nucleótidos P. ¿Y por qué P? De palíndromo. Y los nucleótidos N, que es la tercera fuente de diversidad de las uniones, aquí tenemos de nuevo las horquillas que se van a romper, como acabamos de ver, y se van a generar nucleótidos que van a aumentar la secuencia, se llamaban nucleótidos P. Pues bien, la figura anterior sería incompleta, sería mentira. Lo que pasa de verdad es que aquí entra una enzima, que es una TDT, terminal transferasa, que añade nucleótidos al azar. Aquí los veis, AGT en este ejemplo y, por supuesto, su secuencia complementaria, TCA en la otra hebra. Estos nucleótidos que se insertan al azar por la acción de esta enzima se llaman nucleótidos N. Así que aquí tenemos los dos, los nucleótidos P, subrayados en rosa, proceden de la horquilla o palíndromo, y los nucleótidos N añadidos por la enzima. Si vemos la misma animación que habíamos visto en la píldora anterior, aquí tenemos el proceso de recombinación con las señales RSS, el azar que lo hacen las enzimas, el heterodímero RAC1, RAC2, elige a qué señal RSS se une, y ese es el sorteo, ese es el azar, porque luego los dos heterodímeros se tienen que aproximar en el espacio para que se produzca la unión de los segmentos. Aquí tenemos el segmento V y el segmento D de una cadena pesada, y se va a producir esta unión. Para eso tienen que participar en este proceso una colección de enzimas bastante grandes. Se produce la horquilla de protección, de ahí vienen los nucleótidos P del palíndromo que acabamos de ver, pero el resto del DNA intermedio entre los segmentos V y D va a desaparecer. Para eso entran una serie de enzimas, entre las que están las quinasas, la enzima Artemisa, Q y alguna ligasa, que van a producir la unión, o sea, este DNA que sobra intermedio no se libera de cualquier manera, se libera siempre en forma de círculos. Aquí lo tenemos. Esto nos señaliza que ha habido reordenamiento, y esto se puede ver dentro de los linfocitos B, pero también dentro de los linfocitos T. Bien, veamos ahora cómo se unen los dos segmentos, que es lo que acabamos de explicar. Entra la terminal transferasa, por lo tanto, los nucleótidos P están ahí colgando, y ahora la terminal transferasa añade nucleótidos al azar. ¿Lo vais a ver? Aquí los tenéis. Añadido en este caso tres nucleótidos al azar, los nucleótidos N. Pero además, para aumentar todavía más la diversidad de las inmunoglobulinas, había un último mecanismo, os dije, la mutación somática, que también algunos autores llaman maduración de afinidad de los anticuerpos. Sucede no la primera vez que se pone en contacto el antígeno con el linfocito B, sino sucede normalmente en respuestas secundarias o de memoria, como ya hemos visto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se acumulan mutaciones y que el sistema permite que se acumulen. Normalmente en el DNA, si tenemos una mutación por una radiación o por cualquier motivo, hay enzimas reparadoras. Pues bien, en esta situación, en una respuesta secundaria, los linfocitos B permiten las mutaciones. Como veis, se acumulan en las zonas hipervariables, tanto en la cadena pesada como en la cadena ligera. ¿Qué se consigue con esto? Pues que cambien aminoácidos. ¿Ese cambio de aminoácidos puede destrozar la inmunoglobulina? Sí, nos quedaremos con la original. ¿Ese cambio de secuencia puede producir codones de terminación tempranos? Sí, por azar, desde luego. Es una enzima, una proteína, perdón, que no valdrá. Pero por último, ¿ese cambio de aminoácidos puede producir casualmente un anticuerpo mejor, más afín por su antígeno? Sí, pues entonces nos quedamos con él. Por eso se llama maduración de afinidad, porque el anticuerpo puede mejorar su unión al antígeno. Así que este es el último sistema de amplificación de la diversidad. En total, si os acordáis, teníamos el del orden del 10 a la 6, por la recombinación de los segmentos V de J en las pesadas y V de J en las ligeras, totalmente insuficiente. La diversidad de las uniones que acabamos de ver añade del orden de 10 a la 7, por lo tanto, la diversidad total del sistema genético para generar inmunoglobulinas la tenemos en el orden de 10 a la 13, como veis, muy por encima de los 10 a la 11 necesarios. Hemos visto o hemos repasado el proceso de recombinación somática. Hemos estudiado el proceso llamado variabilidad de las uniones y cómo se añaden los nucleótidos N y los nucleótidos P. Hemos visto a lo que se denomina maduración de afinidad o hipermutación somática. Y por último, hemos visto el cálculo de la potencial final del sistema de inmunoglobulinas. Pregúntate si sabes por qué son necesarios mecanismos de amplificación de la diversidad, por qué se producen reordenamientos no productivos, qué significa diversidad de uniones en los genes de inmunoglobulinas, de qué estructura o de dónde proceden los nucleótidos P, a qué enzima se debe que aparezcan los nucleótidos N, en qué zonas se concentran las mutaciones en el proceso llamado hipermutación somática y también puedes contestar por qué este mecanismo lo denominamos maduración de afinidad. Y por último, cuál es la diversidad total final que se consigue con todos estos procesos, primero recombinación somática y luego estos mecanismos de amplificación que acabamos de repasar. Si sabes todo esto, perfecto, sigue adelante a por la próxima píldora y si no, repásate esta previamente. Muchas gracias y hasta pronto.